Mire, en julio del 2021, abro comillas, Foro Asturias va a seguir denunciando cualquier caso de transfugismo que se define como una traición al electorado y una forma de corrupción. ¿Le suena algo, señora alcaldesa? Pues usted es la autora, lo dijo en relación al trásfuga Pedro Leal. Lo que pasa es que antes iban ustedes de puros y de inmaculados, y ahora no. Ahora conviene, conviene justificar la infamia de Oliver Suárez a cualquier precio, porque lo necesitan para seguir sentados en la alcaldía. Por eso su portavoz Martínez Salvador saltó al ruedo el 16 de octubre diciendo, abro comillas, Apoyarnos en Oliver Suárez no lo llamo transfugismo, lo llamo dar estabilidad política a la ciudad. Esa persona fue elegida por los gijoneses para trabajar por Gijón. ¿Acaso Pedro Leal no había sido elegido por los asturianos para trabajar por Asturias? Es injustificable, señora alcaldesa, impresentable. Cuando se lo hacen a usted, llora y apela a la decencia. Cuando usted lo hace, lo hace y sonríe. Y se refugia en el cinismo de esas palabras mágicas, lo hago por Gijón y por los gijoneses. Lo hace porque quiere el sillón de la alcaldesa a toda costa. La quiere y para eso hay que dejar los principios al lado y usted lo sabe. Ahora voy con la colaboración necesaria del Partido Popular. Tachó a López Asenjo de trásfuga por ir en las listas cerradas del Partido Popular y abandonar después sus filas, pero no el acta de concejal. Claro, ahora, señora Pumariega, no le importa el pasado. ¿Para qué? Porque ustedes también necesitan permanecer en los sellones. Les toca ponerse de perfil para seguir gobernando apoyados con un voto ilegítimo. Señor Suárez, si de verdad es antes persona que político, váyase. Porque en la política sobran oportunistas. En política no cabe quien traiciona a los suyos, no cabe quien hurta los votos de los electores a Vox o a cualquier partido para hacerlos propios. Foro y Partido Popular han perpetrado una traición y gobiernan ilegítimamente apoyados en un trásfuga. ¡Gracias!